Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos a sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número tres, la segunda balota es la número dos, vamos con la tercera balota que es la número cuatro y la cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número siete, treinta y dos, cuarenta y siete es el Chontico Millonario para hoy domingo trece de marzo de dos mil veintidós. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.